La ministra y aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, fue acusada de plagio a días de que se defina a la o el sucesor de Arturo Saldívar. ¿Pero qué pasó? ¿Quién es? ¿Cómo va el proceso de selección? Te cuento. No, la ciudadanía no cree en sus tribunales, no cree en sus jueces, en sus magistrados. La acusación. En un artículo publicado en Latinos, el investigador Guillermo Sheridan señaló a la ministra Esquivel por presunto plagio. Advirtió que su tesis de licenciatura en Derecho en la UNAM de 1987 es prácticamente una copia de un trabajo previo realizado por el licenciado Edgar Baez de la Facultad de Derecho y defendido en 1986. Además, de acuerdo con la publicación de Sheridan, también se publicaron dos tesis idénticas en 2008 y 2010. Totalmente falso, la respuesta de la ministra. Tras la publicación de Latinos, Yasmín Esquivel aseguró que el supuesto plagio es totalmente falso. Y compartió un documento firmado por su asesora de la UNAM, Marta Rodríguez, quien afirmó que se trata de un trabajo original de autoridad de la ministra. Pero entonces, ¿qué pasa con los demás trabajos? La ministra. Yasmín Esquivel es abogada de profesión y cuenta con más de 35 años como servidora pública. Actualmente es una de las 11 integrantes de la Suprema Corte. De hecho, aspira a presidirla a partir de enero luego de que el actual presidente, Arturo Saldívar, deje el cargo. Y es aquí cuando viene lo bueno. El supuesto plagio de Esquivel causó gran indignación. Pero hasta la grabación de este video, la FES Aragón de la UNAM informó que iniciará un análisis sobre el caso. También es importante decir que para ser ministra o ministro, la constitución marca requisitos como el título de licenciatura en derecho, que ahora está en duda, y gozar de buena reputación. Y es que claro, ¿cómo no cuestionar un hecho como este si de por medio están las sesiones de un organismo cuya responsabilidad es la defensa de la ley? ¿La ministra podría perder su cargo o solo quedará como un escándalo más? Esta polémica ocurre justo a días de que el Pleno de la Suprema Corte sesione para elegir a la persona que ocupara el cargo del ministro Arturo Saldívar. Yasmín Esquivel es una de las apuntadas en la lista, junto con Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Javier Lainez y Alberto Pérez Dayán. La votación se llevará a cabo el 2 de enero en la primera sesión de 2023 y la persona seleccionada requiere el voto de al menos seis de los 11 ministros del Pleno. Él o la nueva titular de la Suprema Corte tomará posesión después de su elección y rendirá protesta por cuatro años. Pero es que a ver, presidir la Corte no es tarea sencilla, no solo porque se trata del máximo Tribunal de Justicia de México. También tiene a cargo el Consejo de la Judicatura Federal y revisar que se cumple lo que marca la Constitución. Ante este contexto y tan grande responsabilidad, un plagio no es cosa menor. De comprobarse que la tesis no es legítima podría perder su título como licenciada en derecho. Y más allá del escándalo, sería interesante conocer cuál es la postura y el seguimiento que le dará la Suprema Corte y la UNAM a esta situación. Yo soy Sandra García, si te gustó este video dale like, compártelo y no olvides suscribirte al canal de Luis de la Red. Nos vemos.